Vete, vete y dígela, dejo, dile que no lo quieres más, dile que no te hace feliz Vete, vete y dígela, dejo, dile que no lo quieres más, dile que me tienes a mí Y esto es, para tu cuarto aniversario, Gabriel, el sonido Chizumay, con otra más Y el grupo, The Kings No mientas más, dile que te mueres por mí, que cuando estás con él, piensas en mí Y tu corazón me pertenece, que no sufras más, él no te merece Vete, vete y dígela, dejo, dile que no lo quieres más, dile que no te hace feliz Vete, vete y dígela, dejo, dile que no lo quieres más, dile que me tienes a mí Vete y dígela, dejo, dile que no lo quieres más, dile que no lo quieres más, dile que no te hace feliz No mientas más, dile que te mueres por mí, que cuando estás con él, piensas en mí Y tu corazón me pertenece, que no sufras más, él no te merece Vete, vete y dígela, dejo, dile que no lo quieres más, dile que no te hace feliz Vete y dígela, dejo, dile que no lo quieres más, dile que me tienes a mí Vete y dígela, dejo, dile que no te hace feliz Gracias por ver el video.